no no te la puedo que no pero no puede ser bueno no sería la primera vez igual a las carreras las copian todas viste no 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 cuál es wanda cuál es wanda la izquierda si ahora yo digo wanda se habrá comprado el robo de tesla porque kim kardashian es la primera propietaria del robotela así que wanda ya mañana se lo tiene que comprar está con mi quilombo claro kim lo usó para la gala del mes exactamente y esto fue era un mesón margela john galliano legítimo a ver quién lo lleva mejor cuando eran las princesas que se despertaban no se puede mover como camina y yo creo que la cintura de de kim ahí se la llevaron de 58 a 50 es una cosa increíble increíble la cintura no me gustan esas cinturas a mí sí me parece que es una exageración a la moda no pero es de ella la cintura es de ella ella tiene una cintura tiene mucha cola entonces recontrafajada si está encorsetada un tiempo polmo 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 arete es el que hizo que las mujeres dejaran de usar corset prefiero la cintura de wanda era una tortura el corset bueno y eso hacían las mamás en titanic si gusta y aparte no lo viste que hay un vídeo donde john galliano que le está vistiendo muestran como la corceta no hay copia no hay copia y en corsetadas y con un suéter con abrigo en los hombros bien una en plata la otra en oro en oro a mí lo que me gusta de kim es que luqueó semejante vestido con ese entre comillas trapito que era de puro cashmine y ese fue el chiste en realidad wanda tenía algo mucho más espectacular fabián paz esta pucheta del otro lado quién más está ahí en la cara responsable estaba mariana con wanda fabián y porque sí pobrecita sí sí y para qué estaba como enunciada y tenía que ir a la foto hay otros que faltan claro que si estás mal de profesionalismo ante todo que no tenía que estar bueno nuestro amigo a gustavo porque si era fabián para yo me paraba y me iba porque está ofendido conmigo fabián porque le falla la fiesta de boda también tiene razón pero no me quedo acá porque es gustavo como te va pucheta querido todo bien como están chicos hola no hay onda ya te digo una mala onda se cortó a la alta está agotada no para de bordar pucheta contamos un poco del vestido de de wanda por acá bueno una señora denunció que dice que hay una copia de cardaya no sé viste esta gente que le gusta hablar ah bueno lo divertido que los diseñadores y sobre todo cuando cuando trabajamos con con figuras tan 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 explosivas como wanda estamos dispuestos a que la gente hable opines bien y es lo divertido y interesante de todo esto pero muy bien la señora porque si es una es un diseño que parció de esta referencia de la gala de met de kim kardashian cuando tiene una cantidad de delineamiento que viene con él con eso no nos olvidemos en el último partí en fierro es una de las personas que se puede poner un valenciaga que kim kardashian después turquesa fue la famosa la 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 musa la cara de esa campaña y wanda lo pudo traer a una nombra roca cuando hablamos con kenny su estilista y demás ella quería ir por ese camino una copia no es porque no es igual claro estaba hecho todo en metal con piezas todo unido esto es un tul un tul bordado con cristales pero si era jugar con todo esto y con toda esa polémica y demás que se arma detrás de este juego no es la primera vez que con que con wanda utilizamos digamos referencias de kim como lo hacen todos los estilistas con todas las figuras y todo eso pero pero si tiene que ver con eso recién escuchaba a claudio que también que contaba justamente el tono del dorado y del plata era un código para para que todas las figuras y los diseñadores que estábamos invitados a esta gala acompañemos con ese movimiento para que todas las figuras pasan por ahí así que les puedo contar eso gustavo bastante bastante movilizante por todo y por la gala misma así que gustavo me escucha claudio cosa no se la comandas pero aparte el vestido de wanda ellos eran dos piezas era un corset con una falda no era un vestido que quiere ser exactamente exacto eran dos piezas era era un corset armado en un tazán de de seda estaba borrado el corset con un tul bordado con cristales y arriba tenía perdón un tul de juelas y glitter y arriba tenía más cristales en doré rosa y demás que eso solemos hacer bastante nosotros y la falda era toda traslucida en un tul bordado también con algunos cristalitos haciendo apoyo a el género mismo y era más oro rosa una blusa una blusa pererito de de hilo de seda que ella se lo ataba y jugaba con todo eso pero si tenía vibes y referencias con la de kim no sólo van a ver esto sino hay algunas cosas más que se vienen que tienen que ver con referencias juanda nara es nuestra team cardallán argentina y eso creo que estamos todos de acuerdo y por eso también y por qué lloraban por qué lloraba que lo habíamos llevado por el momento que está pasando o alguna otra cuestión algo le apretaba es una de las figuras que le puedo contar que se banca mucho el taco altísimo y los corset ajustado yo entiendo que fabi que fa que guanda y está atravesando un momento particular y esto no es porque yo lo diga sino porque tal lo leímos todo en todos los medios es una persona que hasta minutos y segundos antes de cambiarla estaba me tocó presenciar digamos en su casa con con las tareas de la escuela de los chicos y a mí cada vez que me tocó trabajar con ella veo cómo está todo el tiempo metida en eso lo que todo el mundo también pregunta es y por qué se fue una fiesta tienen que entender todos que las galas sobre todo las galas anuales como fue la gala de los 32 años de esta revista que todos estamos no es una fiesta ni para los diseñadores ni para la figura es un trabajo que todos hacemos para ir y es es un trabajo igual que una docente con un arquitecto y todos tenemos que estar ahí porque justamente es lo que trabajamos durante todo el año y lloraba porque supongo que está sucediendo cosas que son particulares y que te quiebran sobre todo cuando tienen que ver yo siento esto es lo único que puedo decir pero porque lo vi y lo veo cada vez que me tocan proyectos con ella lo que se cortó que es momento justo para cortarte Justo que iba a cantar ¿Está por decir algo? Existe la tarea, existe esto O sea, diciendo que por ahí uno Uno cuida esas cosas más allá De los grillos, los glitter Y se quiebra uno Se quiebra porque más allá de que nos peinamos Jugamos con la moda Y hay situaciones que son fuertes Eso es lo único que les puedo contar Porque es lo único que sé en realidad Nos quedamos con alguna duda Después te contamos Se cortó una parte Pero Gus, lo más importante es hablar un poco del vestido Somos la jaula de la moda Y gracias por el sume este Un beso grande Un beso, Gus ¿Aplaudimos a Puchita? Obvio que sí ¿Vos te pusiste algo? Me quedé con la duda ¿Hay una virgen atrás? No, no, pero sí has colaborado con unos barbijos solidarios Que hicimos en pandemia Que eran los barbijos para justamente subastar También colaboraste Y llevó unos barbijos hermosos Con unos moños Bueno, característico de él Estamos hablando del 2020 Lo que tiene Puchita es que siempre está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video